Gente, muy buenas a todos. Espero que tengan una excelente semana. Bueno, como sabes, todos los martes aquí en República Manga te traemos el video de la semana. Y en esta ocasión te voy a hacer 7 preguntas acerca de cómo preferís leer un manga respecto, obviamente, a su traducción. Bueno, gente, como saben, aquí en Argentina actualmente se está consumiendo mucho manga. Por ende, tenemos varias editoriales que son las que se encargan de traernos semana a semana varias novedades. Pero lo que yo te quiero preguntar específicamente en este video es a la hora de la traducción que varias editoriales recurren a lo que es el unfado argentino y algunas otras tratan de mantenerlo neutro. Y aquí yo más que nada quiero saber tu opinión con estas 7 preguntas que te voy a hacer acerca de cómo preferís leer un manga. Comenzamos con la pregunta número 7. A la hora de traducir un refrán o una canción japonesa, preferís que la traducción sea la literal o preferís que se sustituya por un equivalente a la castellana o a la española. A mi gente particularmente me gustaría que dejen el original japonés así como fue, tal cual, publicado en Japón. Y obviamente también prefiero que abajo, en uno de los extremos de la página, dejen la aclaración o, bueno, en este caso, el nombre del tema o lo que sea. La pregunta número 6 tiene que ver con el título del manga. Y aquí vamos a tomar como por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, que sabemos que es, obviamente, el título japonés. Pero tiene su versión internacional que es conocida con el nombre de Demon Slayer. O también como es su traducción en español que, así como se publicó en España, con el nombre de Guardianes de la Noche. Y te pregunto, ¿vos qué traducción preferís? En mi caso, dependiendo del manga, prefiero mayormente su versión japonesa original. Pero si el nombre es muy largo y complicado, ahí sí me gustaría más una versión en español. Como por ejemplo, tenemos algunos nombres de algunos mangas Shoujo y Biel que son, digamos, bastante complicados y que dan bien una traducción al español. Pregunta número 5, gente, y es acerca de las onomatopeyas. ¿Preferís que el editor cambie la traducción al español o te parece suficiente un subtítulo para mantener la ilustración original? Bueno, yo, obviamente, prefiero un subtítulo abajo, un asterisco, donde diga el sonido o, bueno, en este caso, la onomatopeya. Pregunta número 4, y es acerca de los carteles de publicidad, letreros o, bueno, páginas de papel. Por ejemplo, ¿te gustaría mantenerlo en japonés original o te gustaría que el editor los modifique y traduzca, digamos, en este caso, los carteles, las publicidades y las páginas al español? A mí, particularmente, dependiendo, obviamente, del manga y la historia de cómo venga desarrollándose, me gustaría saber lo que dice el papel y, en este caso, obviamente, prefiero que traduzcan los papeles. Los carteles no me molestan tanto, pero los papeles sí está bueno para poder entender un poco más el contexto del manga. Ya que llegamos a la pregunta número 3 y una de las que también me gusta bastante es el nombre de las técnicas y, obviamente, de los ataques. ¿Preferís que sean traducidos al español o dejarlos original en japonés o una mezcla entre los dos? A mí, gente, me gusta más el original japonés porque desde muy chico hemos visto animes como, por ejemplo, Saint Seiya y el famoso Ryusei Ken. Después tenemos uno de los golpes más grosos que tiene Kenshin, que es el llama que quiero frío no jirameki. Entre tantos otros poderes y que te quedan grabados en la memoria, como a lo mejor el Kamehameha. Después tenés el Gomu Gomu Gaitling o, bueno, dependiendo del ataque, quedan en japonés y te quedan grabados en la cabeza con ese nombre. Pregunta número 2. A la hora de leer un manga, ¿preferís el uso reiterativo de los términos o, por el contrario, no te importa leer modismos, ya sean argentinos o españoles? ¿O preferís también una traducción mucho más neutra? Mi opinión, gente, es la siguiente. Dependiendo, nuevamente, si la historia tiene un contexto más histórico medieval o un Japón feudal, ahí sí me gusta que sea un poco más neutro, digamos, la traducción. Pero si la historia es más actual, por ahí los modismos argentinos, para nosotros que vivimos acá, quedan bien. Obviamente cada uno tendrá su opinión acerca de qué tipo de traducción le gusta más. Además, siempre estoy leyendo los comentarios y muchos de ustedes me preguntan si el manga tiene modismos argentinos. Y eso ya es un tema de apreciación personal de cada quien. Y llegamos a la última pregunta que es, obviamente, la número 1. Y aquí vamos a entrar a hablar sobre los elementos culturales de Japón. ¿Te gustaría dejarlos tal cual? Tal vez después lo buscas por internet y, bueno, buscas un poco más de significado. O poner una nota del traductor al pie de la página o, si no, una parte lateral explicando dicha referencia. Como he visto que muchos mangas también lo hacen. O, de última, poner al final del tomo una nota del traductor explicando todas y cada una de las páginas. ¿Cómo lo hizo la editorial librea? Cuando publicó por primera vez Rurouni Genshin, que la primera página era acerca de la aclaración de traducción. Era, obviamente, para meternos más en el contexto en el cual estaban pasando las cosas que nombran en el manga. Y después, estos últimos mangas lo están poniendo al final de cada tomo. Como, por ejemplo, en los tomos de Vagabond, que tiene mucha referencia histórica. Ahí tenemos al final las aclaraciones de traducción, donde podemos ver cada una de las cosas explicadas. Mi opinión, gente, en ese caso, obviamente, es al fondo del manga la aclaración de traducción. Y si es muy cortito, digamos, lo que se quiere explicar, a un costado de la viñeta, o sea, a un costado de la página, que esté también aclarado, queda muy bueno y aparte lo lees ahí de paso. Bueno, gente, y esto como opinión mía. Si tuviera que decirte entre todas las editoriales que publican aquí Manga en Argentina, ¿cuál es la que tiene el lunfardo, digamos, más marcado? Creo que, sin dudas, Editorial Ibrea es la que tiene, digamos, el lunfardo argentino. Luego tenemos Panini Manga, que, digamos, es, si bien tiene algunas palabritas, pero es más neutro, digamos. Luego tenemos Planeta Comic, que Planeta Comic, así como vienen de España los mangas, automáticamente los publican y los editan y los publican así como vienen. O sea, por ahí lees en un manga de Planeta Comic, es como leerlo directamente del español. Después tenemos Distrito Manga y OVNI, que optan por una traducción mucho más neutra. Y es la que por ahí a mí más me gusta. Bueno, gente, espero leer abajo tu comentario diciéndome cuál es tu preferencia, digamos, en lo que se refiere a este tema. Bueno, gente, y así lamentablemente llegamos al final de este video. Ya sabes que cualquier comentario, sugerencia o duda me los dejas en los comentarios de este video. Obviamente espero leer su comentario para saber qué opinan, qué tipo de traducción le gusta, cuál es la editorial que le gusta más, cómo publicas los mangas. Todo esto déjamelos en los comentarios. Y tampoco te olvides de suscribirte al canal, activar la campana para no perderte ninguna de las próximas novedades manga y también videos de todos los martes. Te ha hablado Marcelo y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.